Hemos tenido de todo. Ha habido momentos en los que no hemos estado bien y ha habido momentos en los que sí. El partido del miércoles será diferente. Tiene unas connotaciones especiales para los dos equipos y sabemos también que será un partido duro, intenso, como el de hoy. Es diferente en cuanto a muchas cosas y ya lo veremos. Yo creo que hay cosas que hoy no hemos estado excesivamente finos y en cambio hay otras en las que, sobre todo en momentos determinados del partido, no hemos estado bien. O sea, nos estamos muriendo aquí en el banquillo. Hoy voy a estar pensando en lo que va a ocurrir. Es así. Piensa en lo que tiene por delante. Si tienes delante un equipo que te puede ganar, lo que quieres es apuntalarlo y ganarle tú. Y para eso haces los cambios. Lo que venga después ya veremos. Ya veremos lo que pasa mañana. No lo olvides. Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.